Y ahora vamos a la crisis de la oposición en la hora de la verdad, cuando el calendario que define el 12 de mayo como la fecha en que se deberán inscribir las alianzas electorales para participar en los comicios del 7 de noviembre. Entrevistamos a miembros y representantes de los partidos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática, así como de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana y esto fue lo que nos dijeron. Los partidos políticos y organizaciones opositoras aseguran querer la unidad y aspiran a lograr un acuerdo que permita la inscripción de una alianza electoral entre el Partido Ciudadanos por la Libertad del Bloque Alianza Ciudadana y el Partido Restauración Democrática de la Coalición Nacional. Lo que propone la Alianza Ciudadana es que las otras fuerzas políticas se sumen a Ciudadanos por la Libertad. En estos días se van a continuar, no se van a parar los esfuerzos para ver si es posible que el PRD que está en el bloque de la coalición acepte esta alianza electoral con CxL porque no necesitamos más, son los dos partidos los que se tienen que poner de acuerdo y se van a seguir haciendo los esfuerzos y nosotros pues tenemos confianza pues en que se reconozca objetivamente pues que esta es la mejor casilla a menos pues que no haya voluntad de unidad y se pueden argumentar otras cosas y sería lamentable pues que hayan dos casillas en la oposición. Al estar ya la alianza que la inscriben los dos partidos, seguiríamos en la lucha por mejorar las condiciones, seguiríamos en la lucha por denunciar esa reforma, por denunciar esa elección de magistrados de un solo lado. La lucha seguiría y se seguiría buscando organizaciones que se sumen ya a esa alianza electoral. Estamos en este momento en un proceso de conversación con otras organizaciones para ver si se pueden adherir a esa alianza que ya tenemos, que se conoce como Alianza Ciudadana. Esperamos que podamos avanzar en ese tema y no solamente con el PRD sino también con otras organizaciones porque lo que queremos es establecer una alianza amplia que incluya a los diferentes sectores de las sociedades nicaragüenses. Para la coalición nacional, su propuesta es una alianza entre ambos bloques opositores a través de los partidos PRD y CxL. No podemos ni el PRD imponer su casilla, ni CxL imponer su casilla. Ambas plataformas buscamos un método de covencia de casilla. Lo lógico, lo sensato, lo que el pueblo de Nicaragua está pidiendo es que lleguemos a ese acuerdo y formen ellos esos dos partidos, la alianza electoral. Nosotros no tenemos ninguna traba para lograr esa unidad. En realidad es de que nos formamos como coalición nacional, sabíamos que teníamos que lograr esa alianza electoral. La alianza electoral no depende de la casilla. Es decir, se forma la alianza y luego se toma la decisión de en cuál casilla vamos a ir. No estamos cerrados. El mismo PRD ha dado muestra de una enorme apertura para lograr la meta, que no es cuál es la casilla, sino cómo nos estamos uniendo para enfrentar a Ortega. La coalición nacional propuso la firma de un acuerdo político con una serie de pasos. Proponemos una ruta de entendimiento que no es nada difícil. Primero, que firmemos un documento en conjunto, ambas plataformas. Alianza Ciudadana, plataforma coalición nacional. En esta ruta va, número uno, exigir la liberación de los presos políticos. Número dos, el regreso de los auxiliados con garantías de la Cruz Roja Internacional. Número tres, seguir la lucha por unas verdaderas reformas electorales. Y número cuatro, buscando una ruta de entendimiento, ambas organizaciones desmontemos los métodos que tenemos y se haga un proceso unificado entre ambas plataformas. Que se desmonten los candidatos de Alianza Ciudadana y se desmonten los de la coalición nacional para buscar una unificación de las dos fuerzas y un solo método. En los últimos días, el Partido Ciudadanos por la Libertad convocó a reuniones a varios sectores de la coalición, entre ellos el Movimiento Campesino, para lograr que estos abandonen la coalición y se sumen a la Alianza Ciudadana. Lo de Medardo para nosotros no era nada nuevo. Lo de Medardo ya sabíamos que él se estaba reuniendo, pero ayer él le invitó a tres organizaciones más que fueran a reunirse con doña Carmela Monterrey. Medardo no quiere someterse al proceso de selección de candidatos que tenemos ya firmado, que él mismo firmó en la coalición nacional. No se puede estar pensando en dividir para unir. Y esa ha sido la estrategia, deseo ponerle a su partido. Eso no tiene ningún sentido y no va a pasar. Puede ser que alguno, como el caso de Medardo, que no lo puedo asegurar y espero que no, esté tan presionado que tome decisiones a mi juicio desacertadas. Pero la coalición nacional está clara de que nosotros tenemos que ser muy responsables y buscar todas las posibilidades que no impliquen seguir dividiendo a la oposición. Los opositores coinciden en que lo idóneo es lograr que en noviembre haya un candidato y una casilla única y las condiciones necesarias para unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Y ahí es el llamado que se hace, pues, está haciéndose al PRD por parte del C4L, de la Alianza Ciudadana, que se haga esa alianza electoral. La unidad es posterior y ahí tiene que ser amplio, ser incluyente para agarrar fuerza y motivar a la gente a votar y que si hay las condiciones, como usted dice, juntar a toda la gente y si hay condiciones, ir. O si es posible con la alianza electoral única hecha, ya si es posible con el candidato listo, con la lista de diputados lista, para demostrar que de buena fe creemos en la vía cívica para solucionar la grave crisis que tenemos. Si no hay una sola casilla, pues, a luchar por la máxima unidad posible. Pero lo que no podemos es que el régimen vea que sencillamente no vamos a ir a votar, que no tenemos interés y que le vamos a dejar haciendo su gusto. Ellos están buscando cómo legitimarse. Nosotros estamos demostrando que él no tiene la aceptación popular, que si el pueblo de Nicaragua tiene otra opción, la gente vota por otra opción. Y si esa opción es única, entonces y las condiciones son aceptables, entonces la derrota de Ortega es segura. El hecho de inscribir una alianza ante el Consejo Supremo Electoral cumpliendo con ese calendario electoral nos inhibe a tomar una decisión más adelante de participar o no participar. Solamente la comunidad internacional en un esfuerzo conjunto, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional quizás de esa manera podría lograr. Los nicaragüenses tenemos que seguir luchando para poder alcanzar esas garantías de tener un proceso electoral libre, transparente, con observación. Sabemos que ellos están preparando todo para poder continuar en el poder, pero yo creo que el pueblo decide. El pueblo mayoritariamente puede decidir en un proceso electoral si participamos todos. En esta coyuntura actual los partidos somos facilitadores y un medio para que toda esa gran revolución del 18 de abril use estos medios. Aquí no somos la mamacita de Tarzán ninguno de los partidos que estamos, ni el C4L ni el PRD. Nuestra responsabilidad es buscar cómo unirnos y seguirnos preparando para luchar por elecciones libres. Y la comunidad internacional, como nos ha venido apoyando, tiene que activarse de una manera firme en estos días, en estos meses, no después de noviembre. Ir separado facilitaría enormemente a Ortega el fraude electoral. Yo estoy convencida de que la mayoría del pueblo de Nicaragua va a votar en contra de Ortega. Eso no tengo ninguna duda. Pero es importante que voten en una sola dirección para que cuando Ortega quiera hacer el fraude podamos decir clara y altamente que en ese gobierno, ese proceso y lo que resulte de ese proceso no tiene la más mínima legitimidad.